En la explanada del Zócalo Capitalino, esta mañana se instaló un memorial. Lo realizaron integrantes de la Fundación para Justicia y Estado Democrático de Derecho. Este memorial, con el número 72, que es el número de muertos en la masacre de San Fernando en el 2010, ya que de esto se cumplen nueve años. Fueron los mismos familiares quienes montaron este memorial de papel frente a Palacio Nacional en espera de que el gobierno federal cumpla la promesa de formar una comisión para el caso San Fernando. Efecto Noticias, Juan Manuel Padilla.